muy buena gente y sean bienvenidos a un nuevo episodio de age of mythology ritual aquí estamos gente en el tan esperado norte con nuestros amigos los nórdicos estamos full full ya estamos que a nada que no deben quedar 10 misiones creo que eran 36 bueno 14 misiones no queda nada no nos queda absolutamente nada para terminar bien así que bueno vamos a empezar con esta misión qué onda de mí antes estás quejando del calor y hace calor acá también llovió un par de días estuvo bello frío y ahora hace un calor impresionante pero bueno que se le va a hacer no vivimos en el norte bueno esto ya lo vimos en el vídeo anterior en la intro está 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 bueno a ver vamos a un punto central quiero probar esto de los centros rurales en serio justo ahora me aparece un lobo de fenrir en la me van a ver y ahora es el esto bueno que no es el que no lobo de no me deja porque límite de con en serio solamente el límite de construcción uno por qué buena pinta tienen los templos el pulsar no me pide conseguir la forja sí de ir fluido va fluido pero bueno bien empezamos con con lo bueno jóvenes esto la verdad que la unidad es mítica el troll me parece la unidad mítica más inútil y patética que existe no sé si valdrá la pena o sea favorece la infantería pero la verdad que con las valquiria vamos mucho mejor y con qué darle freya es freya obviamente que con esto del manantial curativo es una ventaja enorme pero me quedo con freya toda la vida no sé si valdrá la pena no sé si valdrá la pena no sé si valdrá la pena aquí hay un pequeño error no deberían haber puesto mujeres como berserker porque las mujeres no eran berserker las mujeres eran escuderas no sé por qué han puesto no sé por qué han puesto berserker mujeres ahí como para hacerlo más no sé igualitario lo me quería hacer no sé qué han querido inventar con eso mira acá tengo un lobo en la cara amigo y no me iba a dar cuenta mira me lo iban a comer a los aldeanos y no sé si vamos a hacer un paro y el biel y el biel y el biel todas las casas hay ustedes vamos a hacer otro centro urbano saca si no estamos muy apretados esto que es gran salón sal larga gran salón los nórdicos entrenan y mejoran los héroes y a la caballería el gran salón yo yo skipan yegvi Sá. Ya. Sá. 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 En el Gran Sá. Godi, esto es nuevo. No hay forma de ver las tecnologías como se hacían antes que uno podía ver. Skepan. Qué curioso esto del Godi, a un lado de distancia, es lancero, pero lo muestra como héroe. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Me estoy fulminando la madre, che. Y acá está el otro, ¿ve? Hirtman pesado. Me dice Godi y lo vamos a ver qué onda. Por cierto, Demian, vos sabés que, bueno, justo había mando un mensaje por Discord. Por favor, no me deja también abrir el adrenalin, el... El... ¿Cómo se llama esto? Sí, me da como un error. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí. ¿Qué es esto? Yo. . 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 Un probragi Semejante y con Con el jabalí ¿Qué es el punto? ¿Qué pasa? 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 Oh, correo, oh, se vea. Bueno, tengo un templo cerca. Podría armar un pequeño ejército. Y destruirlo. Quiero probar este, a ver. Qué onda con esa unidad que no la conozco. ¿Qué onda con esa unidad que no la conozco? ¿Qué onda con esa unidad que no la conozco? ¿Qué onda con esa unidad que no la conozco? Calder, el tacaño... Ah, estos son como los Exires. Son así con nombres y todo. ¿Qué es eso? Lo adquiere la maneja solita y que defienda. Con esta yo creo que podríamos ir haciendo el primer ataque inicial hacia el que tenemos acá. ¿Qué me ha congelado uno solo? Bueno. Son muy débil los gigantes de farches. ¿Qué me ha congelado uno solo? 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 Por el jar. ¿Qué me ha congelado uno solo? ¿Qué me ha congelado uno solo? ¿Qué me ha congelado uno solo? ¿Hace daño a esto? Si le hace daño. Bueno, es una forma de hacer las cosas. Me parece que a mí se derritió la nieve. Buscar pesado. Vamos a hacer buscar pesado. ¿Qué me ha congelado uno solo? Para los caray de la pierna. No, no, no. Mira. No, no, no. No, no, no. Si le hace. Niente. ¡No, no! No, no, no. ¡Gasas! ¡Gasas! ¿SOMETHING? ¿TILBUEN? ¿SOMETHING? ¿TILBUEN? ¿YER BELL? No sé cómo estará este, si es más fácil que este. Pero este está de pasadita, así que lo vamos a atacar a este nomás. ¿Este qué está haciendo? A ver. Dice BLOOD. Mejora las Valkirias. Aumenta la velocidad de las unidades míticas. Antes Bore podía dar click con el derecho. Y por ejemplo el personaje te daba toda la información histórica, detalle. Ahora es una lástima que no lo haga sinceramente. No. ¿Qué? ¿Sat? ¿Sumuzском? ¿Sat? Yo! ¡Sat! ¡Yegbil! ¡Yau! ¡Qué bestias son estas! ¡Ay, querida! Las almas de los mejores guerreros estamos condenados. ¡Sau! ¡Yau! ¡Yegbil! ¡Atraus! ¡Sau! ¡El poder de Span! ¡Yau! ¡Atraus! ¡Til vorustu star! ¡Yau! ¡Atraus! ¡Yegbil! ¡Yau! ¡Gorreón, Sveik! ¡Gorreón, Sveik! ¡Gorreón, Sveik! ¡Susat! ¡Sam-sit! ¡Yau! ¡Yegbil! ¡Sam-sit! ¡Yau! ¡Pam-pam-pam! ¡Sam-sit! ¡Yegbil! ¡Sam-sit! ¡Y kidamos el último templo! ¡Yau! ¡Yegbil! ¡Sam-sit! ¡Yau! ¡Sam-sit! ¡Yau! ¡Gracias! ¡Pam pam pam! ¡Atraus! ¡Yau! ¡Pam pam pam pam! ¡Atraus! ¡Yegbi! ¡Yau! ¡Ah! ¡Somthing! ¡Atraus! ¡Ah! ¡Me copa como salen volando! ¡Yau! ¡Jabalí de oro! ¡Yegbi! ¡Atraus! ¡Yau! ¿Y acá no había unidades míticas? ¡Ah! 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 Tendremos que encontrar otro camino. Alguien nos vigila. ¿Dónde? Espera aquí. ¡Atraus! 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 ¡Oh! Mira lanza piedras grandes! ¡Atraus! 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 Kriot Sven Rostagma Pani Vulume Veresor Mira ahora esto también pueden construir casas Bueno Han ampliado varias cosas ¿Vale? 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 los nórdicos no tienen exploradores malista 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 esto malista malista esto vamos a tratar de cerrar todo, así podemos construir tranquilos sí, 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 sí sí, 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 sí ¡Gracias! ¡No! ¡Paní! ¡Vúlame! ¡Paní! ¡Esto! ¡Kalos! ¡Vúlame! ¡Malista! ¡Esto! ¡Paní! ¡No! ¡Vúlame! ¡Paní! ¡Esto! ¡Vúlame! ¡Malista! Y acá hay otra cueva. ¡No! ¡Paní! ¡Fer el Zar! ¡Sat! ¡Yau! ¡Sat! ¡Esto! ¡Malista! ¡Yau! ¡Ah! ¡Este nos da espacio de población! ¡Ok! ¡Etymos! ¡Hver er þar? ¡Skipan! ¡Samþyggt! ¡ Russia! ¡Youtil! ¡Ok! ¡Ne! ¡Vúlame! ¡Vúlame! ¡Malista! ¡Exo! Ah, no duran un suspiro, ¿no? Hay esos que son de los grandes Puedo ponerte a hacer casas En cantidades Son muy lentos para recoger madera El archivo de esto Fiosa madre Sat Skjál ¿Verdad? 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 Pararam, pam, pararam La madera está floja, ¿no? Muy, muy floja Sí, sí, algo 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 A ver si podemos subir un poquito Sí, algo Sí, algo Sí, algo Sí, algo Sí, algo 10 de población es muy rentable baldur muy rentable cuando vos convoca el ragnarok todos los aldeanos y enanos se convierten en soldados héroes está rotísimo está rotísimo porque encima ni siquiera que son soldados comunes son son héroes donde o sea es como cuando vos por ejemplo convertís a los aldeanos en berserker pero acá lo estás convirtiendo en convirtiendo en berserker no en berserker sino en héroes donde o sea está muy chetado en ese sentido mira vamos a mandar cuatro jabalí la misma estrategia de pomando un par de de valquirias como para tener ahí una unidad de recuperación más bien contra los y los gigantes porque la pelea es contra los gigantes contra john burman son en el mundo mander solamente pelea a torres pero si básicamente es prepararlo a todos los a las personas en día en unos loquitos kamikaze siempre se esquipan sánchez yo se mando no sé que voy a ahorrar voy a ahorrar para llegar a los necesito llegar sí o sí al alimento y al y al oro till point porque es de dos segundos ya vengo que es de dos segundos ya vengo que ya vengo que lo he hecho con todo el mundo y al oro y al oro y al oro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí. ¿Se escucha bien? ¿Todo sigue ok? ¿Todo sigue ok? ¿Todo sigue ok? Ya tenés unidades que están preestablecidas y si están lejos del centro urbano no tiene sentido invocarlo al invierno. Vamos... Cogen muy lentamente el alimento esta gente. A ver, vamos a priorizar un poquito el tema de los recursos. A ver... Ahí. Ves, se reorganizan. No, y aparte de ser una habilidad de defensa, es un golpe directo hacia tu enemigo sin la necesidad de vos mismo tener que estar yendo a la batalla. ¿Entendés? O sea... Es bastante rentable. Lo que... Tapande. Paso. 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 bien ya podemos subir no porque que me está faltando de contraer una unidad de gilford no entiendo por qué no están ya está tenemos ragnarok ahora lo que me queda todo lo que me queda va a sacar aldeanos 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 y sacamos full 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 ragnarok todo va destinado ahora a sacar comida y full ragnarok es lo que hace ese ejército nos quedamos solos imagínate puedo sacar 80 aldeanos 80 aldeanos más sabe que vamos a hacer un mercado y vamos a apurar un poco las cosas de momento principales tienes tres campañas tiene la caída del tridente que esta tiene la de la atlántida tiene la de los nórdicos y ahora pusieron una nueva esa no sé ni siquiera de qué va ni nada y tiene muy buena pinta y ¡Suscríbete al canal! Es más, ¿sabe qué? Ni siquiera sé por qué si tengo dos centros urbanos. Ahí está, claro. Duplicamos la producción, amigo. Ve, apunta hacia cualquier parte del mapa para convertir permanentemente a todos los recolector y enanos en poderosos héroes del Ragnarok. No sé por qué le ponen Balder, si es Baldur. ¿Era por la traducción? No, mira la anguila. Como las modificantes eran muy feas. ¿Cómo, cómo sé si... No entiendo tu pregunta de eso, de saber de la otra campaña. No, ni idea. Ni idea. Así estaba. Estaba ahí, digamos. Así que no sé. Uf, me estoy quedando sin oro. Oh, mira. Permite la construcción de granjas. Está épico eso, porque, o sea... Ellos mismos lo pueden construir sin esperar a que yo les diga. Creo que ayer lo mencioné, pero tranquilo, o sea... ¡Já! Fierir það, ég vil. Skipan, shot, veckmull. Púlumé. Vámo, me quedan veinticinco todavía de éstos. Ésta, mira, justo los veinticinco. Se terminan de hacer los veinticinco y tiramos. Pero es un canadiense, no es argentino. Uh, todas las mejoras de los héroes vamos a poner. Más puntos de vida a los héroes. Ay, pero no tengo puntos de... de favores. Qué macana. Bueno, pero no es. No es. No es. ¿Qué tal? P-p-p-p-p-p-p. uff, lo vamos a destrozar te digo no? a ver vamos a explorar un poquito por acá con el Kraken no, mira, me lo está liquidando el Kraken no, lo han rechetado al bicho este, me acuerdo que antes era una cagada vamos, ahora esto me viene de 10 porque ahora vamos a poder mejorar eh, donde está, donde está, donde está, acá, mejoramos los héroes bien, ya tenemos, miren, miren lo que va a hacer esto, este grupo de campesinos se va a convertir en el ejército más grosso que existe, listo para servir a los dioses épico hemos pasado de tener 185 a 300, es una locura no me ha quedado ninguno por acá no, ok, vamos a dividir no, ok no, ok Y ahí Acá nos quedamos solos Seguro si estamos listos O sea, no vamos a poder tener nunca en la vida un ejército tan grande como este, amigo Nunca, mira como caen los gigantes como moscas Está rotísimo Ragnarok, gente, rotísimo, por donde lo mire Y ojo que ni siquiera puse esto todavía, mira Ponemos armas llameantes y somos imparables Mira, hasta el carrito viene a pelear Bueno, si el burro quiere pelear, que pelee No es burro, es un caos super bueno Y ahora lo tenemos que defender Ah, no puedo construir Buah, que mala onda Igual, defender esto es re mamila esto, ¿no? O sea Olvídate, mira, son tres entradas Lo ponemos en Defensivo Posición Nos vamos a poner en defensivo 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 Nos quedamos de chile ahí 30 minutos No ¿Cómo? Ah, 11 minutos Digo a la mierda 30 minutos No, 30 minutos de partida Lo único malo es que hemos quedado sin producción No podemos hacer nada acá Pero bueno Igual con la cantidad de soldados que hay en medio al pedo Es cierto que en estas forjas Puedo Puedo Mejorar todo esto Ok ¿Qué me pide esto? Oro Bueno, vamos a empezar a vender Mira, me han quedado estos tres enanos acá rezagados No se han querido unir a la batalla Esto lo vamos a matar después Una deshonra Eh, vender Espadas mata gigantes Che, pero tranquilamente podría mandarme un par de gigantes Si no, los voy a buscar yo No tengo ningún problema Yo Sat Yo Sat Yegbi Something Tilpuin Ah, to los Como será de chetado que el poder Que vale 500 puntos Me halla me están atacando Pero no, no me la dura nada Teniendo todas las unidades de héroes No, no me la dura nada No, 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 no ¡Gracias! ¡Skip! 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 Éstalan a poner posición agresiva. ¡Skip! ¡Skip! ¡Fyrir þar! ¡Til! ¡Fyrir þar! ¡Uy, me descuiddi un poquito! ¡Hajajaj! ¡Maj okeyddi y me cayeron! ¡Gracias! ¿Sabes qué? Destruyamos estos templos de pasos. ¡Gracias! No, aparte sumado también que hemos mejorado a los héroes, están muy chetados. No, gente, los trolls no sé qué onda en este mundo, pero son extremadamente débiles. O sea, literalmente, no sé si alguien realmente los elige para... ¡Ay, me mataron una Valkiria! No voy a curarme. Bueno, vuelven que cae una Valkiria. ¡Gracias! 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 No dejan concluir Ah, espera, espera, vuelve, vuelve Bien, acá pasando el rato Lavazl Mi lavaro Me于 Al Forrest 1 ya lo he jugado Me queda solamente en algún momento Jugar al 2 Pero al 1 ya lo he jugado Al Forrest 1 ya lo he jugado Skip Fue lástima que me quedé sin recursos Y no podría hacerme otro centro urbano Pero bueno mira Mira regresemos porque ahora se vienen por montones Es mucho más difícil el 2 que el 1 Muchísimo más difícil No gente garantía 100% Jueguen siempre al final En la edad heroica Con Baldur Porque es muy roto Esto de poder hacer Héroe a los campesinos Es una locura Realmente es una locura Te da muchísima ventaja Y más si tienes las mejoras Hacia los héroes De momento ni idea En algún momento lo haré De momento ni idea Lo hemos conseguido La Forge es nuestra Y no he perdido tantos soldados No he perdido tantos soldados La Forja vuelve a ser suya Yo ya tuve gigantes para rato Ah pues habrá muchos más gigantes en Midgard Ven Demostraremos el camino La mayoría no son nórdicos ¿Por qué van a Midgard? Porque un enemigo nuestro vino aquí Está buscando una entrada al inframundo Debemos detenerlo ¿Inframundo? ¿Niflheim? Bueno ¡Niflheim! Este es el camino que va a Midgard Debemos volver a nuestra Forja ¿Crees que encontrarán el pasaje al Niflheim? ¿A quién más vamos a seguir? Ven Vamos a prepararnos Rápido Eh Difícil Amiguillo Porque cuando es primer contacto Lo hago solo O sea Me lo paso solo al juego Primero nos ataca el gran Perfer Y ahora estos gigantes Vienen desde las colinas Silencio Viene otro gigante ¿Qué te contuvo? Arcanthus tardó más de lo que esperábamos en llegar al paso ¿Loki se ocupó de nuestra oposición? Sí Hay un dios que protege a estas personas Pero Loki descubrió el origen de su fuerza Un martillo y lo destruyó No tiene poder sin él Perfecto Tal vez no tenga que matarte después de todo Vamos Bien gente Bien gente Bueno gente Me voy Nos vemos Ya saben Como siempre digo Si les gusta lo que ven No olviden darle like Comentar y suscribirse al canal Para más contenido como este Nos vemos Hasta la próxima Saludos